en esta ocasión vamos a resumir la película live action de disney la más recientemente es estrenada mulan comencemos empiezo con mulan entrenando luego una escena donde se muestra mulan persiguiendo una gallina y haciendo unos movimientos imposibles de lograr esto debido a que quieren que el espectador se entere de lo talentoso que puede llegar a ser mulan pero al final todo es muy ridículo el padre de ella se acerca y le dice que esconda su don que silencio la voz todo esto por la familia y por protegerla a ella años más tarde en la ruta de seda noroeste china una bruja posee a un comerciante parece ser junto a ella llegan unos vándalos a la fortaleza directamente a atacar el lugar salten de sus caballos y suben corriendo literalmente por las paredes como es posible esto pues supuestamente sushi está concentrado en sus pies lo que les permite hacer eso después de sacar el lugar la bruja se acerca a un joven controlándolo también ciudad china imperial china central el joven que ya vimos siendo controlado por la bruja es mencionado como el único soldado sobreviviente al ataque y por medio de él escuchan el plan que tienen para frenar a estos rurales y a su líder la bruja se convierte en águila y rápidamente va hacia la guarida de los malos a charlar como bien lo principal regresamos con la protagonista llegando un caballo a su casa sus padres le dicen que ya está decidido se va a casar claro esta noticia no le agrada a un mulan pero bueno termina aceptando de todos modos una vez que salen del lugar llegan los soldados a decir que todas las familias deben contribuir con un hombre esto claro para la guerra el padre de un mundo como no tiene hijos ofrece a servir aunque se termine cayendo con lo cual mulan se hace pasar por él y se va a la mañana siguiente un ave fénix sigue a mulan ya que el padre había rezado a los ancestros para que esto sea posible llegando al lugar donde se dirigen todos los soldados tienen un enfrentamiento con una coreografía bastante pobre pero bueno necesitan soldados para la guardia nocturna y claro como era de esperarse mulan se ofreció para no bañarse con los demás empieza el entrenamiento y en un día de estos se enfrentan chen y mulan los combates desde un principio de esta adaptación son pésimos finalmente mulan saca todo su chi debido a que el comandante la llamó y le dijo que lo haga pasamos nuevamente con los ruranos y la bruja que se encuentran invadiendo otro territorio soldados claro al enterarse de esto se preparan y marchan hacia allá en el camino mulan quiere confesarle le es mujer al comandante pero finalmente no lo logra ya en la guerra los movimientos son lamentables y en una retirada por parte de los ruranos mulan logra ir detrás ellos y se termina topando con la bruja quien la logra bajar de su caballo y ambas se enfrentan y obviamente la bruja gana lanzando una shuriken a mulan en el pecho afortunadamente no le dio en fin mulan se va montando en caballo cosa que no tiene sentido porque en una escena anterior nos muestran como el caballo se fue mulan va directamente al combate y en una de esas va directamente hacia la montaña una vez llegando va tirando flechas a los oponentes estos claramente se dan vuelta y rápidamente giran la catapulta y tiran una roca hacia la montaña lo que provoca una avalancha mulan logra escapar tras esto shen se queda enterrado bajo la nieve y mulan logró subirlo al caballo con ella después de que mulan le salvara la vida y se revelara como mujer ante todos los del ejército fue expulsada la bruja se acerca a ella y le propone que trabajen juntas a lo que mulan se niega y decide irse a proteger al emperador vuelve con los soldados y le cuenta todo el plan de bory can a ellos todos deciden confiar en ella y los termina guiando hacia la ciudad imperial que es donde se encuentra el emperador la bruja vuelve a controlar o convertirse en el canciller del emperador éste le dice que bory can ya se encuentra en la ciudad y le ofrece un duelo a lo que el emperador acepta y está dispuesto a ello pasamos a otra escena de combate decepcionante esta vez por una emboscada de los ruranos mulan persigue a la bruja en forma de águila mientras que el emperador es capturado por bory can la bruja muere protegiendo a mulan y bueno esto se enfrenta a bory can y en el combate pierde la espada aún así logra vencerlo y bory can cae de una altura bastante considerable y aún con el golpe que se dio al caer tiene fuerzas para lanzar flechas en una de estas mulan le devuelve una flecha lo que provoca la muerte de bory can ya ganada la guerra el emperador invita a mulan a que hace una a la guardia ella rechazó la invitación y se marcha a su casa y justo detrás de ella llegan los soldados y le regalan un espada este ha sido el resumen de mulan denle like al vídeo suscríbanse al canal activa la campanita y déjenme un comentario de qué te pareció mulan